Hey, que pedo Que transapato le caigo con unas chelas Un par de nenas, pero bien, bien buenas Desde lo lejos la música sí que suena Yo traigo de la blanca, es polvo y no es arena Ea, cáiganla al depa Aquí sin pedo si quieren hacemos la fiesta Si ya está todo listo que no falte la yesca O solo recuerda mami que la noche es nuestra Romeo y Julieta quemaron la maceta La casa es repleta de muchachas coquetas De pronto vi que un wey vomitaba en la panqueta Y me jaló una niña inquieta Bueno, una a mi me dijo que según la conocía Que desde hace mucho por su barrio me veía Que ella se quería fumar un porrito de maría Tú no te preocupes mija, tú eres bienvenida Otro bien y dos, otro bien y dos Yo en el cuarto pero en la cama hace mucho ruido Mejor súbale a la música pa' que no se escuche na' Porque salte a brita y yo vamos a hacer cochinadas Unos tanques oteos que te das A la medianoche se aparece el satanás Que le quemen las patas Dime si tú eres capaz de pasar un rapido Nada más como estrella fugaz Muy bienvenido al party zone Mami, pásalo De acá hasta que pierda la razón Arre como no Si la niña quiere popcorn Tengo un paquetón Para que se pague del avión Está bien cabrón Muy bienvenido al party zone Mami, pásalo De acá hasta que pierda la razón Arre como no Si la niña quiere popcorn Tengo un paquetón Para que se pague del avión Está bien cabrón Pulso bueno Las chicas más ricas ya están mostrando los senos Esta noche sin choque una morrita me senó Venganse mamitas que el gordo viene sin frenos ¿Cómo la ves? Date grasa pero estos locos ya tardaron A mí se me hace que los guachos los pararon Siempre pasa diario por la facha de malandros Luego fueron por mugreros bien acelerados Apenas si llegamos no me la van a creer Muy a huevo la libramos Dame una pa' las tres Solo imagínate si me hubiera yo confiado Ahorita estuviéramos toditos entrambados Eso no es de perdición Cáigale para el cantón Ya se hizo otro cartón Botella de whisky y ron Ya llegó el de la misión Traía la preocupación Chales carnalitos Yo ya los hacía en prisión No mami Conozco a mi gente más que mis propios parientes Desafanando paletas son muy eficientes Hazte la ceniza pa' fumar un par de dientes Que la situación ahorita se pondrá caliente Si mami Por eso me puse trucha No dejaré que a mí me tome la cachucha Y menos la mula Tampoco mi feria Suerte pa' la otra Y que siga la fiesta Muy bienvenido al party song Mami pásalo De acá hasta que pierda la razón Arre como no Si la niña quiere popcorn Tengo un paquetón Para que se pague del avión Está bien cabrón Muy bienvenido al party song Mami pásalo De acá hasta que pierda la razón Arre como no Si la niña quiere popcorn Tengo un paquetón Para que se pague del avión Está bien cabrón 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 Un sails amel Así E wen